El año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. En términos reales, este año tampoco van a haber aumentos. El año pasado no aumentó la deuda pública. Este año tampoco va a aumentar la deuda pública. Se demostró que es posible acabar con la corrupción. Pero la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México. La corrupción no tiene que ver con el pueblo de México, tiene que ver fundamentalmente con el mal gobierno. Con los políticos corruptos. Si arriba no se permite la corrupción, hay honestidad en el gobierno y el presupuesto rinde, alcanza, para atender las necesidades de la gente. Quedó demostrado también que debe eliminarse el lujo del gobierno. Que tiene que haber un gobierno austero, sobre. Y el poder no está en los palacios, no está en las oficinas públicas. El poder está en el pueblo, en las plazas, en las calles, en las casas. Y ayuda mucho a que no haya excesos, lujos en el gobierno. Porque se demostró que se logran liberar fondos, muchos fondos, para el desarrollo. Miles de millones de pesos. Si no hay aviones, si no hay helicópteros, si no hay Estado Mayor Presidencial. Entonces, tengo confianza de que este año nos va a ir bien. Tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país. ¿Cómo se va a mejorar esta estrategia, más allá de lo que ya está planteado? Si habría un cambio en esta estrategia, ahora sí, para 2020. No, no hay cambio, no. Es la misma estrategia que está en el Plan de Desarrollo. Que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Guardia Nacional, desplegarla, que tenga todos los elementos, que haya presencia en todas partes. Que haya más inteligencia que fuerza, más investigación para ser más eficaces y no permitir el contubernio, la corrupción. Es decir, que la delincuencia domine en gobiernos y en poderes. Y otras cosas, desde luego. O sea, la perseverancia, el que trabajemos de manera coordinada, el que esté apostando a la violencia.